Estamos buscando el fortalecimiento de las redes de vecinos en construcción de la Paz, esta red de más de 2.000 comités de recuperación y limpiación de los espacios que van a ir dando. La otra opción tiene que ver con el incremento de 15 a 25 corredores universitarios, esto es como parte de un programa que ya existe, que ya se diseñó en los meses pasados, en el año pasado, que son los corredores de campus 100% seguros. Y la idea es incrementar de los 15 que ahora se tienen a 25 los corredores universitarios, que permitirán una reducción de los riesgos, programas integrales para prevenir el delito, monitoreo permanente y un despliegue operativo en los horarios que más requiere la atención en todas estas zonas alrededor de las universidades, de las preparatorias, de tanto escuelas que son públicas como las que son preparadas. La apertura de un programa de licenciatura para policías en la academia municipal y uno que tiene que ver con la alta gerencia policial. ¿Cuál es la finalidad? Profesionalizar al equipo de seguridad.